Están recién paridas las dos. ¿Y ya no le dan teta a ninguna de las dos? ¿Le dan puro tetero? Pobre niña. Apenas tienen cuatro días de nacida y ya le están dando los teteros. Ay, ese no se lo quería soltar. Oye, pero quedaron flaquitas las dos. Parece que está recién nacida. No, pero ustedes, ustedes. Quedaron flaquitas. Esta calavera, la calavera que se mueve, que juega en el club. ¿Y la otra? Pura tecnología. Jesús, que es un pantallero, que se cree un galán de los. ¡Vamos, vamos, vamos! Porque no veo, va a cargar aquí y ya lo veo. Oye, paso. A ver, paso, paso, paso. ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! Y yo pido para todos es salud y en serio, no por politizar todo. Pero coño, que Chávez se vaya de pana, porque está bueno. Ese fue el mismo deseo del año pasado. Por favor, que Chávez se cumple. Me gradué de abogado, un abogado exitoso y ya. Eso es todo lo que pido. Y ganarle ya al carajo. ¡Fascar! Ya. ¿Y peli qué pides? Mira, en la cama soy de mi papá. Dime tú estás asco. No, le dejé la puerta del patio abierta. Estaban como de jota. Nunca me imaginé que iba a venir tanta gente a la p... No, no, yo soy el narrador, pero desde allá atrás de la cámara. Y vos, mire, ¿dónde están los... Está la viejita Isabel, con una cara siempre como... Sí, que es felicidad, radiante, mira. Está gozando. Nos transmite su energía positiva. Claro, y está aquí. Te mando que me tenga la táctica. ¿A qué me digan? ¿Esta es puerta con enorme la bolita? ¿Vámonos abajo? No, la tía que está dentro de la cama. La tía que está dentro de la cama. Los años pegan, ¿qué vamos a hacer? 50 años no son de gratis. Señal, unas palabras, unas palabras. Señal, Lulú. ¿Cómo decimos? Está hablando con la señora Cristina. Mi tía Cristina, qué raro, haciendo relaciones públicas. La señora se queda siempre de cinco. ¿Y a ella que no le cuesta hablar? Llaman, llaman. Llaman, llaman. Llaman, Lulú. Unas palabras a la cámara de Año Nuevo. Lo que le salga del corazón, lo que le salga del corazón. Lo que me salga. Ay, mucho amor. Mucha felicidad. Mucha salud. Compré un quino cuando viva. Todo lo mejor por todos. Amén. Gracias. Mariné, Mariné. Unas palabras ahí para Año Nuevo. Están presionadas con la cinta de Guillermo José. Que tiene el pecho para afuera. Es un mentirico para el pecho. Guille, para ver. Están escenso. A ver, dice Guille. Ese es Guille Quina. Para afuera. No, lo tienes. ¡Joder! Adriana, estamos aquí, te tenemos en cámara. Unas palabras para todos aquí del Año Nuevo. ¡Qué tienen que decirnos! Que eres de seguridad para todos. Tengo toda tu historia ya filmada. No tengo nada que decir. ¿Cómo que no? Que quede sea para la que tenía. Ya dije que se fuera Chávez, hermano. Nada. Todo el mundo tiene el mismo deseo. Y lo pobre es que desde el año pasado se acaba de ir desgraciado. El año pasado pedimos lo mismo. Lo mismito. Ahí está mi tío Juan Carlos. Señor Hacendado, ¿qué tengo que decir? Un señor que volvió a nacer, volvió a nacer después de un accidente. Gracias a Dios pasó sobrevive un accidente. ¿Alguien está? Sí, señor. Está chéverísimo. No, pero... Imagínate, no hace sino un mes. ¿Hace cuánto tiempo fue? Hace un mes. Hace un mes. Una experiencia muy traumática. ¿Y la esposa? ¿Qué cuenta la esposa? ¿Qué? ¿Qué ladilla? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y la esposa está comiendo otra vez. ¿Toco, toco? ¿Toco, toco? ¿Toco, toco? ¿Toco, toco? Bueno, primo, ¿qué tienes que decir? ¿Ah? Este nuevo año. Felicidad. Felicidad, éxito. Felicidad. 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 ¿Qué le gustó el tabaco? Paraguayelo después. Bueno, aquí es periodista. Frustrada. Periodista, mención que es audiovisual. Ve, publicidad. La publicidad. Hay más cabello. Claro. Mira, María, ¿qué no se te parece? Para ver. Déjame verlo así. Un artista. No lo puedo ver. Un artista de novela, no se me parece. A mí sí. Entonces, no estás pensando en el que yo te diga. ¿Cuál será ese? A uno que hacía novela, porque él se retiró. Es de mexicano. ¿Qué? Él es. Es uno de mexicanos. Se hacía novela de mexicanos. Se hacía novela de mexicanos. La cárcel. La cualita. Yo la veo igualita. Bueno, para tener a una de trece ahora. Tengo, cuando tenía un año y medio, a una de trece. Bueno, como ya está mal. Un postre italiano. Esta cena navideña ha sido hoy italiana. ¡Vas! Y la idea del paticho fue de tu hermano. Que coge. Sí. Yo feliz. Pero yo no como llaca. No quiero ver una llaca, estoy tirando el brazo. Un brazo de muro. Esa es la primera. Siente. Para que recede, recuerdo. El año pasado filmé en la Plaza Altaniga. La filmó otra vez en el cielo. Esperemos que el año pasado salgamos de este hombre. ¿Quién le abrió su caradito acá abajo? Sí. ¿Cuánto falta, Andrea? Vea el reloj. Sí. Se te lo hace delanteizo. ¿Cuánto falta? Según esta cámara faltan 7 minutos. ¿En ratán este año no hubo nada? Ah, no, no, no. ¿Para qué va a poner la vaca? No, no, no. Falta el cinco para la vaca, ¿no? Te la va a cantar a seguro. Ya falta el cinco para el 2004. Mira, está en la vaca para el 2000 y ya para el 2004. No, no, la que durmió fue yo. ¿A quién? ¿A la esposa de Kiti? ¿A Jaira? ¿A Jaira? ¿A Jaira? ¿A Jaira? ¿A Jaira? ¿Tú le vas a hacer un otro? 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 ¿Tú le vas a hacer un otro otro? ¿Tú le vas a hacer un otro? ¿Tú le vas a hacer un otro? No, así no sale. ¡Fuera, Chávez! ¡Fuera! ¡Arriba, Leopoldo! ¡Felicitaciones a todos! Según mi reloj, son las 12. ¡Feliz año! ¡Feliz año! En mi cámara nos faltan dos. En mi cámara falta, en mi cámara. ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos los venezolanos! Crici, tus promesas para el año que viene. Tus promesas. Sus deseos. Sus promesas para el año que viene. Pas a mi año y no es buena nota más nada. Andrea, tus promesas para el año que viene. ¡Pod tarte bien! Andrea es el señor de comer dulce. ¡Suscríbete al canal! 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 No, tía, te tengo que filmar porque nadie te ha filmado esta noche. Solo de la firma, ya la gente como que recogió la gente y la gente se quedó tranquila. Y reciben que la trapa que pueden hacer ahorita, y ahorita en adelante, es peor todavía. Este político, esto, Barça, lo dice. No, es solamente porque la firma. El estado es muy cómica con lo que pueda hacer. Hoy viene esta de acá, para que el segundo video de mayo, podría ser el proceso porque... O sea, no han empezado a hacer nada. Pero imagínate cuánto... Baila, Manu. Pero es que eso es lo que te digo, nosotros estamos gastando un cerealero. ¿Qué? Y ahí entran directo a la universidad... Lo hemos metido arriba, encima. Y entran directo a la universidad bolivariana con autobuses nuevos de paquetes. Aquí en Margarita lo dice. Mercedes-Benz. 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 No, vinieron de paseo. El parco está mirando hasta la cabeza. No, y el frequito está frío. Está divino. Ya los años que tenemos... ¿Qué, Mario? Mami, un clown show para las arrugas. Ay, papá, no. Por favor. Ay, para las arrugas, qué grosero. ¡Mamá! Para echar a perder la película. O sea, no quiero un show para las arrugas. Hale lo mismo. Para echarle perder la barriga. Las arrugas en los ojos. Nosotros no tenemos arrugas. ¿A que te la ves escuro? Lulú. Lulú. Mira, Lulú. Lulú. No, tú te ves bien. No, tú te ves bien. No, tú te ves bien. No, pero la papá hay que... Ahí la estoy filmando. Así es. Así es. ¿Para qué me estás tomando películas aquí? Es que lo di a Yahweh la que iba a decir eso. Oye, para recordar que todavía estás en este 31 con nosotros. Es que me voy a morir este año. No seas pendejada. Te quedas mucho con nosotros. Sí, el abrigo como se nos dio con nosotros. Pero no será el motivo, prenda querida, para que tú no me quieras. Quiereme como yo en ti. Muy bien. Tú sabes que las llaneras son puras de corazón, de corazón, y en el amor son sinceras. Quiereme como yo en ti, mi amor. Tú sabes que las llaneras son puras de corazón, de corazón, y en el amor son sinceras. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido, ¿qué? No. 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 No me sympathy. No. y y y y y y para cocinar bueno con el sol a ver como a detener el pelo pues no tengo que otro lado vida larga cabejera aquella que sea mi entorza aquella que tiene el corazón quiero que tenga la cabeza vincita, vincita de chicharro quiero que tenga la cabeza vincita, vincita de chicharro hay muchas veces Simón Diego dice para la media porca ay que real oh sale mio ese es Pablo Mediamora ese es de la novela 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 ahí está Manolo, Manolo, Manolo que dice de donde ustedes son Maracuches de donde ustedes son Maracuches solo vivo en Maracuches solo vivo en Maracuches para los padritos a los madritos a los judíos la 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 yo para la mía La 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 ¡No me voy a volver a volver a la torre! ¡Es por eso que no dejan que la jornada nos distante! ¡Ayeee! ¡Me la cabra mucho! Tomá que cáncerla de 100. Me odia algo a la cámara. ¡Venga, por favor! ¡Ahí está mal haciendo! ¡Ahí está mal! ¡Hola! Yo me llamo Bebe. Me llamo Bebe y estoy muriendo muy bien. ¡Hola! Falta un día para mi cumpleaños. ¡Esao, componente más vieja! ¡Mira, Isaías! ¡Dime una palabra de la cámara! ¿Cuáles son tus deseos para este nuevo año? ¡No! ¿Qué es lo que más deseas? ¡Eh! ¡Un hombre araña que reconstruyó un toque camión! ¡Ah, muy bueno! ¿Se la pide al niño del sur para el año que viene entonces? ¡Ya le he traído todo! La gente va a quitarle la mano de ahí. Y entonces... ¡Ya lo tienen, tu deseo! ¡Flor! ¡Sofía, tu chola! ¡Las negrinas! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Es que no tiene el teléfono! ¡Ah, ya me contesté! ¡Ah, sí! ¡Pero ya va a que te mande un mensaje! ¡No! ¡Oíste, espérate! ¡Ya vio! ¡Aquí viene! ¡No, eso! ¡Está bueno, Juan Carlito! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Sí! ¡Tiene que seguir donde será! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Non, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no! ¡Se fue! ¡Está grabando! ¡Pacífico! ¡El pego es! ¡Esto... ¡Pero qué es! ¡Delécto! ¡Buenas! ¡Nas palabras para este nuevo año! Bueno, ante que todo, salud, dinero, amor, cariño, la familia, que salgamos en locos, que salgamos en locos. Y Leona es campeón. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No, allá nos ha eliminado! ¡Para Libre! Bueno, porque ese que le preguntó, mira, para necesitar algo que trabaja aquí, claro, Leona es un chivo y ya. No necesitas contratos y nada, todo un buen día. ¿Tu deseo para este año? Soy de Charles. ¿Cómo va? ¿Qué original? Mira, Mariano. Ven acá, me vas a invitar para tu fiesta. Sí. ¿Pero qué tengo que llevar? Es tu hija que le presenté a mi bebé y ahí se ha que hacer un milen. Pero yo tengo que llevar un regalo, ¿qué regalo llevo? Mira, ese regalo es muy grande. ¿No te gusta ese galán? No tengo hamburguesas, ¿no? No, mira, ¿cómo es eso? Yo tengo que comprar mi hamburguesa. ¿Por qué? Se me están vistando con una fiesta, ¿vale? Porque nada más le pagamos a los niñitos. Así es, así es. Ah, pero es mi niñito, es mi niñito. No, es muy grande. Ese niñito le podemos dar una cajita feliz solamente. Mira, pero ¿cómo hago? Si se conforma. Si a mí no me dan comida, yo no puedo dar regalo. Tienen que darme comida. Tienen que darme comida. Tienen que darme comida para ayudarte. Ayudarte el regalo de tu sabillete. Tostitos y papitas. Tostitos y papitas. Tostitos y papitas. Tostitos y papitas. Real, real. ¿Quieres darme? Ajá, entonces yo hacer regalo el regalo. Sí. No hay. ¡Gracias! ¡Woo! ¡Beon! ¡Muchas, spanuelos! Que bueno, esas ahora que pretender... Es tan algo... Somos para genucios, Politikssenismo. Era en nuestros conflictos nacionales. ¿La droga acumula que el Afúal, una guerra acumulada y tanto marcha hasta montana en mininificio. Piensamos.